Ismael García, diputado de la Asamblea Nacional, nos acompaña y es que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha dicho lo que él ha denunciado durante muchos años, toda la existencia de pistas ilegales, obvio, de rutas de la cocaína. ¿Cómo está, diputado? Hola, Carla, saludo, un abrazo. Gracias, igual para usted. Bueno, quiero que nos resuma, no solo lo que dice esto, que yo sé que para usted no es ningún secreto, nunca ha sido un secreto, pero como ahora reavivan estos temas por el enfrentamiento en la frontera y sabemos que hay una ruta allí de la cocaína que va a Centroamérica muy codiciada y que por eso están estas batallas en las que han puesto de mandaderos a los oficiales venezolanos, ¿qué es lo que el mundo debe saber ahora y por qué esto sigue representando un peligro para la región? Bueno, hace cuatro años exactamente ya por investigaciones que se habían hecho incluso organismos internacionales y denuncias, incluso ante la ONU, la comisión que se encarga de hacerle seguimiento al tema del narcotráfico, que por Venezuela transitaban más de 450 toneladas de droga al año. En ese entonces Venezuela era más que un país productor, un país de tráfico de droga. Sigue siendo un país de tráfico, pero hoy es como un depósito de almacenar droga. Y ahí operan bandas criminales que hoy las dirige Santrich e Iván Márquez. Hay un personaje que forma parte de las disidencias de la FAL, Gentil Duarte, que ya no le sirve allí y Maduro quiere, por supuesto, tener el camino absolutamente libre para que esta gente que maneja a Iván Márquez, que son los que son realmente socios de Maduro en el tema de todas esas mafias, como lo es el ELN en el manejo del tráfico de oro. Entonces hoy estarán obligadas, apoyadas por Nicolás Maduro para que tanto las bandas de Iván Márquez como el ELN puedan organizarse y preparar todas las rutas de lo que es el narcotráfico, el almacenaje en estado ya como Guarico, Apure, Varina. Ya no se trata solo en el tema de la frontera. Iván Márquez es un hombre que está protegido por la narcodictadura de Nicolás Maduro. De tal manera que la situación de Venezuela es un riesgo altísimo para la región, obviamente, porque lo que ocurre allí es que las mafias que están enquistadas en el poder han utilizado incluso el ejército venezolano. Hay quejas en la victoria, en la victoria no de Aragua, sino en el Arauca, en Apure, donde han arrasado ya con familias, con familias venezolanas que los obligan a, como ocurrió una vez en Colombia, pues que hubo desplazados de un pueblo a otro porque son territorios que van siendo tomados y ocupados por estas bandas y por estas mafias del narcotráfico. ¿Ustedes han podido confirmar? Más claro, pues no canta un gallo de lo que está pasando en Venezuela. ¿Ustedes han podido confirmar esa cifra de supuestas 400 pistas de aterrizaje ilegales en Venezuela? Sí, hay muchísimas denuncias. Hay unos dicen que son más, otras que son menos, pero en tal caso es un territorio prácticamente tomado por el ELN para el manejo del tráfico de drogas y ahora con Iván Márquez, que las diferencias que existen entre Iván Márquez y Gentil Duarte es que Gentil Duarte es un hombre que no es de confianza de la narcotiranía. Es como pasó en una oportunidad entre Marulanda y Tirofijo. No era un problema que unos eran marxistas y otros eran troquistas o leninistas. Era sencillamente por el reparto de los territorios. Lo que está pasando en Venezuela hoy más que nunca queda claro lo que hemos venido denunciando desde hace tiempo, que se venían enquistando allí mafias poderosas, que la guerrilla colombiana, en principio el ELN incluso fuera, era el que manejaba todo el sistema de manejo del CLAC en algunos estados como Apur, en el Táchira, en la frontera. Hoy ya eso todo se acabó y prácticamente el país está en manos de estas mafias fascinerosas que lo que hacen es traficar, almacenar, ordenar, crear rutas y en la ruta interna que hay en el país, por supuesto que a Maduro le conviene que sea Iván y no es que los otros son unos santos, son iguales, se están peleando por territorios de ocupación. Imagínese usted la posición de Padrino López, el silencio de Padrino López, la gran sinvergüenzura y alcahuetería de Padrino López que en algunos mandos medios o algunos oficiales de la Fuerza Armada, porque todos no pueden ser así, tiene que haber una gran inconformidad en este momento por la forma y la manera como ha sido tratado ese asunto porque ya se descubrió prácticamente está a la vista de todo el mundo de los habitantes que están allí que existe efectivamente una complicidad entre la Guardia Nacional, el ejército venezolano de hacerse el loco, de voltear hacia un lado. Recientemente un video que fue publicado donde consiguieron a unos guerrilleros en Bolívar, creo que lo publicó Tomás Guanipa, entre otros, y allí aparecía donde capturan a unos guerrilleros y después el guerrillero le dice al ejército, bueno, si quiere dispárenme, usted va a matar un revolucionario, los que están robando aquí son los del ejército, los que saquean son los de la Guardia, nosotros somos revolucionarios. Bueno, ahí nadie es revolucionario, hay todos maduros, diodados, y todos en nombre de una fulana revolución que nunca existió, sino para saquear al país, para robar al país, y hoy entonces día que el petróleo está en las refinerías acabadas, el país destruido, no funcionan los servicios, bueno, se dedicaron fundamentalmente al manejo del tráfico de drogas, del almacenamiento, de la distribución entre los estados, y de allí entonces salen esa cantidad de pistas que tú dices de aterrizar, incluso hay haciendas que han sido compradas, compradas forzadas, así como hacía Pablo Escobar Gaviria, que llegaba y le decía, mire, le compro esta hacienda, no, yo no vendo mi hacienda, no, usted se va de aquí, se le vale tanto, y entonces en esas haciendas las convierten en depósitos y en vías de, para transitar droga, una que sale efectivamente por Centroamérica hacia Estados Unidos, pasa por México, y la otra que va hacia Europa, que va hacia el oriente del país y pasa vía África hacia Europa, entonces esa es la realidad, lamentablemente más que un arcoestado en Venezuela hay, además de eso, pues una gran estructura mafiosa que hoy cuenta con el apoyo institucional de quienes están en el poder y lo que se están peleando en este momento no es sino quienes son los que van a controlar el territorio desde donde van a manejar todas esas operaciones. Así es, diputado, bueno, creo que lo describió completo, todo lo que está ocurriendo allí, justo el resumen de lo que hemos visto durante toda esta semana, Ismael García, con nosotros diputado a la Asamblea Nacional, voy a regresar con la familia de Roland Carreño porque saben que cumple cinco meses mi querido amigo, colega venezolano quien está secuestrado por el régimen de Maduro. Voy a hablar con su hijo, con uno de sus hijos y también con una de sus hermanas. Antes una recomendación muy importante porque cuando estamos pensando en que nuestros familiares y amigos están en Venezuela y tienen una necesidad de salud y no la pueden pagar, nosotros lo podemos hacer por ellos desde donde nos encontremos, desde aquí, desde los Estados Unidos o desde el lugar del mundo en el que usted esté ahora como migrante, por eso les hablo de Tanto Vital, esta plataforma para búsqueda de servicios médicos en Venezuela que ustedes pueden pagar desde aquí mismo, desde cualquier lugar del mundo. Nosotros que tenemos esos familiares, esos amigos en Venezuela siempre tenemos que estar en todo para cuidar de ellos y estar en todo es estar en Tanto Vital. Ingresen en tantovital.com, descubran la cantidad de opciones que tienen para apoyar a sus familiares, amigos en Venezuela, el registro es gratuito, la calidad de los profesionales y centros clínicos es de primera y por eso estar en todo es estar en Tanto Vital tan vital como necesario.